En aquel sector están para lo que se dice la ingorda de la trucha. Acá estamos pasando por otro de los filetones. Hermoso, hermoso lugar. Venimos allá, el sector juvenil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La de más acelerada de todos los filetones que hay en su gran vida, la de más acelerada de los filetones que tienen tamaño, no están en el espacio, no están en el espacio, no están en el espacio. ¿Quién es que ya el colombino se van aclarando el lomo? Porque el lomo no es tan oscuro. Y a estas si las vemos en los costaditos, a medida que van acá, fíjense de la cantidad que teníamos ya, como se va reduciendo la población. Vamos pasando a estos otros filetones. Estas ya les quedan poco tiempo de vida. Porque ya casi ahora han alcanzado el tamaño plástico. Si van acá, todos los días se van seleccionando, porque ya tienen tanta cancha que lo hacen a ojo. Ah, sí, 20, 25 centímetros. Y yo necesito, más o menos, me cago ya. No, 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 no. Ahora les va a mandar suscribirte. Ya van a trabajar. Enjoy, eh. Yes, yes, yes. Nunca comment. Los retones de engordes, de acá ya están listas para faenar, sacan diariamente, ya van sacando cierta cantidad, a ojo, se hace a ojo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.